Me acerco a este lugar que amamos tanto, la cocina. En el momento del día. En el momento de la mañana, bienvenido Francisco Larco, junto a nosotros vamos a preparar algo súper rico, súper fácil, bienvenido. Muchas gracias, vamos a preparar el plato favorito del restaurante de Galería Ecuador, que está ubicado en el sector de La Mariscal, se llama camarón morrón. Uy, qué rico. El plato favorito del restaurante, lo ama. Cuéntame, cuáles son los ingredientes, por favor, Francisco. Los ingredientes, pimientos rojos, ahí el nombre de camarón morrón. Camarones, unos camarones orgánicos, pequeñitos, pero súper sabrosos, bien ricos. Sabrosos. Súper sabrosos. E ingredientes ecuatorianos de alta calidad, que es lo que se especializa en nuestro restaurante y nuestra galería. Por ejemplo, vino blanco ecuatoriano, producido en Ecuador. Sí, por ejemplo, aceite de aguacate extra virgen, sí, ajo, sal, condimentos, algo de queso, unas tortillas de margal. Bien, entonces vamos a empezar con un poco de los preparativos. Correcto. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso, el pimiento, sí. El pimiento tal como lo ven aquí, está fresco. Lo vamos a asar en la cocina, untado con un poco de aceite, hasta que nos quede como el resultado que está aquí. Pepito, por favor. ¿Dónde está mi pepito bello? Tostadito, tostadito, la gente va a pensar que está quemado, pero no, está maravillosamente tubosito. O sea, lo que hacemos más o menos en ese proceso es como sacarle la cascarita. Claro, se le saca la cascarita, sí, y sí, se intensifica el sabor, tiene un sabor ahumado, súper agradable, que ya lo van a probar. Perfecto. Lo vamos a usar ya cortado en julianas en nuestra preparación. Muy bien. Otra preparación que hacemos es introducir una tortilla de maíz, que ahora la ven flexible, introducirla en un sartén, nuestra especialidad en el restaurante son los sartenes, introducirla en un sartén, meterla al horno y van a obtener ustedes... Una especie de canastilla. Este resultado, una canasta totalmente crocante que va a sostener la salsa en la que están remojadas los camarones, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sí. Me da lo mismo si yo pongo la tortilla integral, es que yo soy media... Claro, por supuesto. Sí, me da lo mismo. Sí, por supuesto, da completamente lo mismo. Perfecto. Ajá, claro. Entonces, además nosotros vamos a saltear estos camarones con aceite de aguacate extra virgen, lo vamos a mezclar con un poco de salsa bechamel y una salsa barbito. A mí ya me dio ganas. Sí, que es perfecta, es casera. ¿Qué les parece si empezamos? Muy bien. Perfecto, empezamos. Muy bien. Listo, entonces. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer los preparativos, súper fácil, súper rico. A ver. Vamos a usar aceite de aguacate, como les conté, extra virgen. Perfecto. Que además de ser muy saludable y poderlo comer crudo, también lo podemos usar para saltear, como van a ver ahora. Ahora, los camarones. Vamos a saltear los camarones, ¿sí? Diez camarones aproximadamente para este tamaño de sartén. Sí, por porción, por persona. Bien. Están ya sazonados con sal, pimienta blanca y un poquito de hierbas. Los camarones se hacen muy rápido, ¿verdad? Los camarones se hacen muy rápido. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tiene que estar en el sartén? En el sartén. Para esta receta van a estar por aproximadamente, en el tema de lo salteado, unos dos a tres minutos. No tienen que ser muy sobrecocidos porque se hacen cauchosos y pierden su jugosidad, ¿no? Correcto. Entonces, los salteamos, ya están sazonados. Agregamos los pimientos cortados de juliana. De aquí está aproximadamente un medio pimiento cortado en juliana. Ya saben ahumados por el proceso de morronearlos. Y ahorita con el salteado, mucho mejor, ¿no? ¡Qué rico! Este fueguito es muy, miren, el proceso del pimiento, qué bien. Siempre es bueno después de asar el pimiento dejarlo unos minutos en una bolsa plástica para que suda y se peleen con mayor facilidad. Sí. Muy bien, estos téticos del gordito me encantan. Ahí lo vamos a complementar. El camino más fácil podría ser enjuagarlos, pero es un error porque absorben mucha agua. Y pueden perder tal vez un poco el sabor, ¿no? Se les va el sabor, el sabor. Ajá, entonces es mejor el proceso que esteban en nuestra comida. Ya saben, socias, ahí están los expertos que nos están dando estos consejitos y eso se ve delicioso. ¿Ahorita qué le va a poner? Una instrucción, entonces, adelante. Claro, están ya medio salteados, ¿sí? No queremos que se sobrecocinen. Les vamos a poner el aproximado de dos cucharadas de salsa barbecue. Esta es una salsa barbecue casera que la hacemos en el restaurante, que es buenísima. Pero ustedes la pueden usar, cualquier salsa barbecue que deseen y que encuentren en el mercado. La fábrica la que encuentren. Sí, la que encuentren ustedes, que no hay ningún problema, ¿sí? Y esta es una salsa bechamel, la típica salsa bechamel de las lasañas, hechas con mantequilla, con harina y con algo de leche. Un poquito de nuez moscada, si así desean. Espectacular. Uy, Uy, y eso se ve. Y esto lo vamos a dejar unos segundos nada más, para luego regresar al emplatado. Mientras tanto, usted, mi querido querubín, última instrucción, le vamos a dejar esto unos minutitos nada más. ¿Qué nos falta adicionar aquí? Adicional aquí, solamente dejarle los minutos, echarle un poco de vino blanco al final, que lo echamos preferiblemente en este momento. El vino blanco ecuatoriano también, es importante recalcar que se produce vino blanco, se produce vino en Ecuador y de muy buena calidad. ¿Sí? Lo dejamos desplazar un momento y el momento del emplatado vamos después. Bien, por acá para optimizar el tiempo, por favor, mi querido señor director, canastilla de tortilla de trigo está listo. Tenemos ya la preparación al punto. Tenemos ya el camarón morrón cremosito, listo para emplatar, listo para tomar en la canasta crocante. Uy, uy, uy. ¡Qué suculento! Súper cremoso. Suculento. Súper fragante. Se ve delicioso en realidad. Muy fácil de hacer. Y muy fácil de hacer. Y rápido, ¿no? Tú sí nos quieres, ¿verdad? Sí. ¿Tú te prefieres a nosotros en vez de Salma Hayek? Eh, claro. Diga la verdad. Por supuesto. Ustedes, fuera de cámaras, no dijo eso. No, mentira, nosotros vamos a visitar su restaurante, ¿verdad que nosotros somos mucho mejor? Están invitados para el restaurante. Ahí está, ya ven, para que vean. Ay, ya, ya. No sabe en lo que se acaba de meter. Son las reinas del tumbe. Muy bien. Solamente falta. Nosotros, nosotros en el restaurante estamos acostumbrados a servir comida muy golosa, ¿no? Sí, o sea, en realidad nos encanta la comida muy golosa. Ponemos un poquito de queso semi-maduro encima. Y ahí está. ¡Delicioso! ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Qué manera de despedir el programa! ¡Delicioso! Gracias, Juanita. Un poquito de aceite de agua.